Con carácter retroactivo a 1 de enero, el salario mínimo interprofesional sube un 8%, pasa de los 1.000 euros brutos en 14 pagas a 1.080. En solo 5 años ha subido en 344 euros mensuales, un 47%. Si el salario es prorrateado a 12 pagas, son 1.260 euros brutos al mes. Lejos aún de los países europeos de referencia, eso sí, en todos los casos, economías con un PIB superior al español. Los sindicatos defienden que beneficiará a las familias más castigadas por la inflación. Canarias, que tenemos los salarios más bajos de todo el país, pues viene a dar una solución momentánea a este gran problema. No solamente no han caído todas esas empresas que decían que iban a caer, sino que se ha generado más empleo, se está generando más empleo, el empleo que se está generando es de más calidad. El gobierno asegura que se cumple así con la Carta Social Europea, que recomienda que el salario mínimo represente al menos el 60% del salario medio. Se estima que unos 140.000 canarios se beneficiarán de esta subida, especialmente en mujeres y jóvenes, y en sectores como la agricultura, la limpieza o los servicios.